Vivo desde los 5 años en un pueblito muy hermoso del sudeste de la provincia de Buenos Aires, General de Madrid, así se llama, que tiene aproximadamente 10.000, 12.000 habitantes. Es un pueblo muy chiquito. Lo que están viendo, si baja un poquito la luz, son las dos instituciones más importantes del barrio donde yo tengo sentido de pertenencia, el barrio chino de atrás de la vía, así se llama, que en ese entonces, cuando se sacaron las fotos hace 10 años, tenía 1.500 habitantes y con eso era el barrio más populoso del pueblo y también tenía los niveles de NBI más alto, necesidades básicas insatisfechas en hogares. Uno es mi club, el Deportivo Barracas, la otra es la escuela número 2, que quedan exactamente a una cuadra y el deterioro que pueden ver en lo edilicio, también tenía que ver con los procesos de crisis que vivían internamente. Puede causar por ahí un poquito de impresión, ¿no? Dos instituciones muy importantes en el barrio más popular del pueblo, una asociación civil, una institución educativa dependiente del Estado, por la que pasaban muchísimos chicos, entrados ya al siglo XXI, verse de esa manera. Mi pensamiento es que más allá de los avatares de la política y la historia argentina, que obviamente contextualizan estas fotos, yo siento que en algún momento todos, propios y extraños, abandonamos estos lugares, les soltamos la mano. Instituciones que seguramente en su origen estaban pensadas para darle más posibilidad a los pibes, y que incluso por ahí hasta se podrían proponer corregir algunas desigualdades de origen, no lo hacían, y no solo eso, sino que no cumplían su rol antidestino, sino que además andaban la brecha. Yo siempre digo que cuando la correntada es para atrás, no remar no es igual a no sumar, es restar. De esta pasta está hecha la Asignación Social de Destinos, por la cual muchísimos chicos tienen caminos con muchísimas menos posibilidades. Un sistema, por demás, injusto. Pero sería un desubicado si viniera acá a hablar de una cuestión pesimista, todo lo contrario. Vengo a hablar de lo que propone esta jornada, que es mirar alrededor, establecer conexiones humanas, trabajar en equipo y sobre todo accionar, porque lo que nos va a diferenciar es cuánto accionemos. Yo lo que vengo a mostrarles es un trabajo de 10 años con mucha gente, que sirve como ejemplo contrario a la correntada de la que le estaba hablando. Habrán notado que mi club, pasada la crisis del 2001, estaba en muy malas condiciones, se hablaba prácticamente de que se iba a cerrar. En esa época, con 40 años de historia, habíamos llegado sin personería jurídica, sin escritura del terreno donde estábamos, sin agua corriente, con unas instalaciones muy pobres y en un estado muy deficitario. Era toda la época de la responsabilidad civil y eso como que amagaba que en cualquier momento nos iban a hacer algún juicio por algún accidente. Entonces, bueno, nos vimos en nuestro momento de perplejidad ante el precipicio y tuvimos que decidir. Lo que hicimos fue convocar a los padres, obviamente, de los chicos que jugaban. En esa época teníamos fútbol nada más y habría 50 pibes. Convocamos a los padres, muchos nos conocíamos únicamente de vista. Y tuvimos que decidir en una reunión si el club se cerraba o no se cerraba. Una cosa muy parecida a la película Luna de Avellaneda. Tuvimos que poner en la balanza qué significaba realmente para nosotros la institución. Y tuvimos que, en base a eso, decidir. Y lo que decidimos, obviamente, es que perdíamos mucho si cerrábamos el club. Perdían nuestros hijos, que eran los que iban todos los días ahí. Perdíamos nosotros, los que éramos hinchas. Perdía el barrio porque está muy identificado con el barrio. Y perdía, obviamente, el pueblo porque de los tres clubes uno dejaba de funcionar. Y entonces, bueno, hubo que en esa reunión tomar un rol proactivo porque solamente con palabras no se iba a solucionar esto que vemos acá. Y así lo hicimos. El recurso económico, que siempre nos ahorca y nos va a seguir ahorcando, hizo que propusiéramos cuestiones prácticas, lo que se puede traducir en laburo concreto. Las mamás que estaban en esa reunión se propusieron hacer todos los viernes empanadas. Con eso, lo que recaudábamos, pagábamos los gastos de los sábados, de los chicos cuando jugaban al fútbol. Los papás, muchos eran albañiles y en esa época, estoy hablando del 2004, no había tanto trabajo como ahora. Entonces, tenían tiempo, decidieron que los sábados se iban a juntar en el club para hacer las mejoras que se pudieran y, bueno, se iba a comprar los materiales con tiempo y con eso íbamos a hacer las mejoras. La actividad de las empanadas se hizo el viernes pasado, o sea, diez años después se sigue haciendo. Con los sábados de la construcción, dos años y medio después de que arrancamos, estábamos inaugurando un salón de usos múltiples, que para nosotros es un gran orgullo y al que le aplicamos mil actividades. Nosotros encontramos en la solidaridad real la respuesta a nuestra catastrófica situación. Yo había trabajado en un diario, entonces lo que me propuse, lo que propuse en la reunión, era que iba a hacer una revistita junto con los pibes, Pensar y Hacer se llamó, donde básicamente le explicáramos a la sociedad que el club quería sobrevivir, que el club quería hacer cosas nuevas de una manera distinta y también traslucíamos esto de que todos tenemos responsabilidad a la hora de mejorar nuestra sociedad. Me acuerdo clarito que llevando baldes de mezcla, digamos, soy muy limitado en muchas cosas, yo llevaba los baldes para que otros pegaran los bloques o tomaba los pedidos para las empanadas, no sé hacer ni siquiera un repulgue. Ahí aprendí la lección que para mí es la más importante. La solidaridad real es el trabajo hombro con hombro. Eduardo Galeano lo define muy bien. Él dice que la caridad se ejerce verticalmente, uno da el de arriba, el otro recibe el de abajo y esa relación no dignifica y nunca se altera. La solidaridad, por el contrario, es horizontal, implica respeto mutuo, se interactúa y se participa. Yo creo que perdemos mucho cuando confundimos estos dos conceptos. Generalmente los medios lo hacen, generalmente la gente se equivoca, generalmente hasta otras organizaciones se equivocan. Nosotros encontramos en lo solidario la respuesta para salvar nuestro club de barrio y también encontramos la filosofía para hacer las cosas a partir de ahí. Nos propusimos ser un club absolutamente gratuito, una cosa increíble. Y a cambio lo que íbamos a hacer es pedirle a los padres, o sea nosotros, trabajar para sostener la institución, padres y voluntarios. Nuestra fortaleza radicó y radica aún hoy en que logramos crear una comunidad y esto es un concepto importante. Gente muy diferente, viniendo de realidades muy diferentes, de orígenes muy diferentes, que sin embargo se preocupaban por el todo y que en ese todo, además de un progreso grupal, un progreso del club, también estaba el progreso individual. Una comunidad que como mayor insumo necesita que cada vez más gente se acerque a trabajar, que aporte lo que son, lo que saben, lo que quieren, lo que pueden y que lo único que no tiene es la lógica de la retribución económica por tu esfuerzo. Pero a cambio te ofrece mil satisfacciones, te da sentido de pertenencia y sentido de trascendencia que en el ser humano también es más que importante. La gente se entusiasma, yo lo he visto, cuando se encuentran transformaciones como resultados al trabajo que se hace, donde hay buena onda y donde pueden desarrollar su pasión. Uno de los mayores logros que tuvimos es que transformamos un club de barrio en un club de pueblo que convoca a todos los chicos de todos los barrios y a todos los padres a trabajar. Eso en un pueblo muy chico, como les acabo de decir, es importante para integrar, es la única manera de integrar realmente y para no estigmatizar. Nuestra raíz, teníamos 40 años hace 10, el año que viene vamos a cumplir 50, está en el deporte, éramos un club de barrio futbolero. Nosotros comprendimos en el andar que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Que el deporte, sumando distintas disciplinas, convoca a chicos muy diferentes. Que el deporte es un derecho. Muchas veces los clubes hacen deporte para chicos habilidosos. Nosotros creemos que ese derecho es para todos, para los chicos habilidosos, para los chicos que no son habilidosos. También entendimos que el deporte no era solo para los varones. Entrado el siglo XXI, en mi pueblo, ninguno de los tres clubes ofrecía un deporte de conjunto para chicas. Una cuestión bien machista y bien naturalizada. Nosotros entendimos entonces que el deporte había que democratizarlo. Y que esa es una militancia. para que todos los chicos tengan acceso. Y no nos quedamos ahí, porque la verdad que el deporte no es el fin del club. Es un medio. El fin del club es la comunidad que les dije. Adultos, pibes, chicos, compartiendo los mismos valores. Por eso empezamos a hablar de deporte para el cambio social. Y empezamos a ver cómo se llega a ese cambio social, más allá de las buenas intenciones y más allá de las anécdotas emotivas. Y hoy, después de mucha agua bajo el puente, podemos decir que tenemos un programa de acción integral en el cual, por ejemplo, los chicos tienen que llevar fotocopia cuando se la entregan en la escuela al club, a las trabajadoras sociales y de ser necesario se coordina con maestros voluntarios apoyo escolar. Y todos los chicos tienen que hacerse un control médico a través de médicos que se ofrecen voluntariamente con sus padres. Acá en La Plata, un chiquito nuestro de 9 años hace un par de años fue operado del corazón a raíz de un problemita que se había descubierto en uno de nuestros controles. Siempre se descubren distintos soplos, pero este fue el primero que hubo que intervenir quirúrgicamente. Y el programa, que tiene muchos lineamientos además de educación y salud, le pide a los padres que sean partícipes, partícipes junto a sus hijos de lo que hacen en el club. Empezamos hace 10 años con fútbol masculino nada más, eran 50 pibes y hoy tenemos alrededor de 350 chicos y chicas jugando fútbol, hockey, rugby. Tenemos una sala de atención primaria a la salud a través del municipio, tenemos una sala de computación con internet gratuito, tenemos una biblioteca, tenemos un taller de manualidades, uno de costura, tenemos un curso de cocina y otro de computación a través del centro de formación profesional, tenemos danza folclórica, en fin, mil cosas. Y además estamos construyendo toda la infraestructura que nunca tuvimos, estamos construyendo un gimnasio, canchas, todo con el laburo de la gente que se ofrece. Y la verdad es que después de los avances y de demostrar que se podía, no nos quedamos mirando el ombligo, en este caso el ombligo del club. Siempre intentamos esto de trabajar con el otro, de mirar alrededor y entonces empezamos a trabajar puertas afuera con otros, trabajamos con otros clubes, con distintos organismos del Estado, empezamos a trabajar con empresas, con fundaciones, con artistas, con estudiantes universitarios, incluso formamos parte de redes a nivel nacional de proyectos con intereses similares al nuestro. Y déjenme decirle que siempre es complicado esto de las relaciones, de encontrar denominadores comunes, pero siempre lo intentamos. Porque la verdad es que en la relación con el otro hay una cuestión central, digamos, lo nuestro es una metáfora. En la relación con el otro está la cuestión central. Nosotros, hoy por hoy, la vida diaria nos lleva a relacionarnos con gente en nuestros círculos, que eso también, ahí encontramos comodidad, eso también es una manera de aislarnos. Ni hablar de las tentaciones que hay para tener una vida sedentaria o una vida individualista. Hoy por hoy, no son tanto los lugares que hay de encuentro con el otro, de reunión. Yo lo que vengo a decirles es que busquen esa posibilidad. Que busquen esa posibilidad, lo que se me ocurre a mí son organizaciones, iniciativas sociales, clubes barriales, sociedades de fomento, centros culturales, distintas militancias, busquen esa posibilidad de accionar. Yo soy de los que piensan que uno tiene una responsabilidad con su sociedad o por lo menos con las ideas en las que cree. Yo, por mirar alrededor, siento que todos nacemos con un destino socialmente asignado. Hay excepciones, eso es cierto, pero también es cierto que muchísimos chicos tienen caminos con muchísimas menos opciones. Es un sistema totalmente injusto. Todos debemos trabajar para que los chicos tengan las herramientas, las vivencias y los aprendizajes para que su futuro esté lleno de opciones y que puedan elegir. Las instituciones tienen que entender que el contexto es ese y que tienen que trabajar en un sentido antidestino. Diez años después, nosotros podemos decir orgullosamente que nuestro club está trabajando en ese sentido. Aún somos nada, un embrión, pero estamos creciendo. Déjenme contarles para cerrar una pequeña anécdota. Nosotros, como les dije, somos un club gratuito y eso para ser autosustentables porque si no, no tendría sentido. Nos exige muchísimo trabajo. Parte de lo que hacemos para recaudar los fondos es una fiesta muy grande a fin de año donde se llena el campo de juego donde vienen artistas de primer nivel donde habemos 100 voluntarios trabajando a destajo durante meses y donde claramente puede palparse esto que le digo de la comunidad. Es un sentimiento que si el día está lindo, no un día como hoy porque te morís, si el día está lindo se disfruta muchísimo. Yo no soy creyente, mi hermana que está acá lo sabe, pero aún así me gusta escuchar un poquito de todo. Siempre voy a misa cuando cambian el cura en mi pueblo, algo que no pasa muy seguido, eso es cierto, pero bueno, voy, más que nada para escuchar su estilo y demás. A la última misa que fui, el padre Juan Ángel, una persona con la que tengo una excelente relación, hablaba del casamiento donde Jesús transformó el agua en vino y hablaba de la algarabía que significaba la fiesta, el casamiento, el vino, y en un momento lo comparó con el paraíso. Me dio así tipo reto porque es de retar un poquito, dijo porque ojo, el paraíso es una alegría comunitaria, no es una alegría individual. Yo justo estaba con el tema del evento, así que no me costó mucho entender lo que él quería significar. La alegría compartida es la verdadera alegría, la alegría comunitaria. La alegría individual es poca cosa a comparación de la anterior. Muchísimas gracias.